Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar la fecha y la hora en Asus Zenfone 7 Pro. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes, ahora más abajo hay que abrir la pestaña Sistema, aquí pulsamos fecha y hora, y para cambiar la fecha y la hora hay que desactivar esta opción, usar hora de la red, pulsamos aquí y cambiamos la fecha y la hora. Confirmamos aquí, y ya está, como ves aquí la fecha y la hora ya están cambiadas. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias por ver el vídeo!